Bueno, muy bien. Vosotros estabas en Qatar en ese momento, pero seguías todo lo que era la transmisión, ¿no? No, pero sabía, claro. Esto nos conmovió ahora la abuela Lalalá, en aquella esquina, generó esta épica, este entusiasmo y este cariño por parte de sus vecinos, como estandarte de la euforia mundial. Y ahora, lamentablemente, han asaltado, entrado a robar a la casa de la abuela Lalalá. Estamos allí con Gustavo Tubio. Gustavo. Nelson, no me indignadísimo. Cuando me interesa un ratito que a este ángel del barrio, que quiere todo el mundo, tiene 77 años, vivimos tantas alegrías en el mundial, hasta la selección, cantó abuela Lalalá. Hoy le hicieron el cuento del tío a Cristina dos carápulas que pasaban, tres falsos. Bueno, le hicieron una mentira para que ella entrara. Le pegaron golpes por todos lados. Estamos pidiendo a las cámaras de seguridad. Es indescriptible que hayas vivido esto. Juan Pablo. Hola. Sí, te estoy. ¿Cómo fue todo? Eso a ella. Gustavo, estamos con alguna dificultad con el audio. Vamos a ver si mejoramos la conexión y la calidad para que te podamos escuchar, y sobre todo a Cristina, ¿no? Cristina, la queremos escuchar para ver qué pasó, ¿no es cierto? ¿Cómo es que entró para que estar todos alerta? Porque lo hacen justamente para entrar a una casa o por teléfono. ¿Cómo fue? ¿Qué cuento le hicieron? ¿Y de qué manera violenta terminaron dentro de su casa? Correcto. Volvemos con vos, Gustavo. Sí. Bueno, ahí te están escuchando Nelson y Domin, que están en el piso. Contanos cómo fue. ¿Me escucha? Sí, todo bien. ¿No te escuchamos? ¿No te escuchamos? ¿No te escuchamos muy bien, mi amor? ¿Y mi chico cómo se llama? ¿Y Don? ¿Don y Nelson me escuchan? Sí, perfecto. Perfectamente. Contanos cómo fue. Los miro todas las noches y los amo y los admiro. Y estamos todos conmovidos. Y hoy pasé un momento muy triste. Me hicieron, digamos, lo que se llamaba cuando mi abuelita, era yo chiquita, el cuento del tío. Aparece un tipo cuando iba a comprar en la calle, me agarra y me dice que traía un paquete de dólares para mi sobrino. Y bueno, le digo, bueno, venga, deje el changuito ahí, porque yo tengo un corredor hasta llegar adentro. Y el tipo se me mandó. Cuando pasó la puerta del medio, fui. Me agarraron y después entró otro. Me arrastraron hasta... Me pedían dólares. Y bueno, lo llevé hasta donde... A los golpes me golpearon las costillas, ya me golpearon la cabeza, me golpearon la cara. Me asfixiaban con la mano en el cuello. Estoy toda dolorida, por poco me matan. Le dije, no me pegué más, señor. Tengo 77 años. Y peor, me pegaban. Terrible. Hoy supero que es el mal, realmente. Porque, ¿para qué me pegaban? Ya está. Le dije ahí, ponga la mano ahí. Y me llevaron lo poco que tenía, que estaba juntando para operarme. Me tengo que operar de la vista. Esto es clave, ¿no? Esa platita que vos estabas juntando era para esa operación. Me llevó toda la vida, porque una jubilada, cuando trabajaba, pude juntar algo. Ahora, gracias que vivo. Y bueno, y pegado a eso, estaban las pocas joyas que tenía. El reloj que me regaló mi papá para los 15. Me llevaron todo. Estaba todo junto en un lugar. Tienes golpes por todos lados. Pero antes de irse, me pegaron entre los dos en el comedor. La cabeza, el cuerpo. No me rompieron las costillas, porque de casualidad. Y estoy toda dolorida. Y bueno, acá estoy ahora con mi familia. Y bueno, ya está. Se llevaron lo poco que tenía, que era para un fin especial. ¿No es así? Para esa operación que tanto estabas esperando. Sí, lógico. Imagínate vos. Nos está escuchando. Gustavo, estamos aquí con Dominique, Cristina. Primero lo que te queremos decir, que te vamos a ayudar para que te puedas hacer la operación sin ningún problema. Claro. Nosotros nos vamos a comprometer para que te hagan la operación como corresponde. Así que despreocupate de eso. Claro, gracias, doctor. Claro, porque yo ya me puse, me estoy poniendo, ya me estoy por poner en contacto con mi oftalmólogo, que es de acá del barrio, que es una indinencia, ya me operó el ojo de derecho. Ahora me falta el izquierdo. Es más, en una oportunidad me dijeron en un lugar, qué bien que te operaron. Y yo me quiero operar en forma particular en ese lugar. ¿No es así? Porque quién no quiere tener... Domi, quién no quiere tener bien la vista, ¿me entendés? Por supuesto, querida Cristina. Y contame de estos dos hombres delincuentes. ¿Cómo eran? ¿Qué te iban diciendo? No sé, tenían... No era. No, callate, HDP, y me pegaban. ¿Y dónde están los dólares? Y era como que vinieron con la precisa. Yo no entiendo si me fichan, si no sé, lo apegaron. Yo no le cuento a la gente que estoy juntando plata para... ¿Te hablaban de tu sobrino que es médico? Claro, me dijeron, invocaron a mi sobrino, y bueno, yo entré, entró atrás mío, y que le querían dejar una nota con los dólares que traían ellos, que por supuesto eran falsos. Y bueno, vengo cuando entro... ¿Ah, tenían como unos dólares falsos? Para mí tenían un paquetón, sí, seguro, estoy segura. Ellos te mostraban un paquete. Claro, que ellos querían dejarlo eso para mi sobrino, me entendí, que lo tenía que poner en un lugar donde no estuviera húmedo. Me hicieron el cuento del tío. ¿Y su apechada de ahí? Y entraras, o sea, con eso te hicieron... Claro, tenía que entrar yo. Y bueno, y yo de casualidad tenía esos dólares, ¿viste? Cuando trabajaba, lo poco que pude juntar, ahora desfubilada, gracias a que como y que vivo, ¿me entendés? Pensás, Cristina, que era gente que de alguna manera sabía de vos y ya conocía tus movimientos y tu casa. No, 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 los únicos movimientos que pueden ver de mí, doctor, es cuando salgo a comprar, vengo de comprar, voy al Santoyani, porque yo vivo a ocho cuadras del Santoyani, vengo del médico. No sé si en cada esquina hay un parado sin un estudiante. ¿Y te dijeron por tu nombre? ¿Cómo te frenaron en la calle? ¿Qué te dijeron? No, no, por mí, no, 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 soy médico, me dijo el tipo, no eran dos personas con gorritos, dos tipos como gente como uno, bien vestido, con sobre todo, bien trajeados, yo soy médico y trabajaba acá, ah, le digo, en la clínica, nosotros teníamos una clínica cerca acá, sí, sí, de ahí soy, yo de ahí conocí a otro médico, es como que yo le di datos. Claro, sin querer entraste en esa conversación que vos mandó datos. Sí, entré, entré y me mandaron, se mandó adentro y después vino el otro y bueno, hicieron lo que quisieron conmigo. ¿Tuvieron mucho tiempo? Me mandó totalmente y no, 15 minutos habrán sido lo que usaron más para pegarme que otra cosa. Claro, me decías que creía que te iban a matar. Sí, yo creí, doctor, sinceramente, sabe que pensé, doctor Nelson, Castro, que yo no quería que hablan a la puerta de mi casa, mis hermanas o mis sobrinas y me encuentren muerta tirada en el patio. Cuando se me cruzó eso, le dice, venga, corra ese bolsón, meta la mano ahí y es como que yo me dije para mis adentros. La vida vale más que todo. Y bueno, yo soy una persona creyente, de fe, practicante, y los puse en manos de Dios y digo que Dios los ayude y que a mí me salve. Y Dios me salvó. ¿Te hiciste ver, Cristina? No, porque me dijeron... Sí, vino el same, vino el same, sí, 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 al toque vino el same. Y me revisaron todas y bueno, el dolor más grande que tengo es en las costillas, me palparon todas y yo en una oportunidad me caí, me rompí las costillas y sé lo que es tener las costillas rotas. Me dijo, roto no está nada, pero si usted llega a empezar a sentir pinchazos, ya vaya al hospital que le haga las placas. Hasta ahora tengo dolor. ¿Y por allí hay muchos robos o no? Y no sé, porque yo justamente cuando miro los informativos, yo pongo a ustedes, los pongo a la noche, y yo vivo como a mí, yo soy una persona que vivo con las noticias en orejas, yo soy muy curiosa, yo antes me leía al clarín entero. ¿Soy solo para comprar? Ahora no lo hago porque no veo bien. Y solo salgo a hacer compras a mi misa del día de sábado y bueno, vi a una vecina que me para en la puerta dos minutos, pero yo vivo adentro, ¿me entiende, doctor? Como no tengo estabilidad, yo ya estoy con bastón. Y no hablo nada con nadie. La pegaron, no sé de dónde, qué sé yo, no entiendo. Yo hoy no me explico cómo yo hoy me encontré con este panorama. No tenés que culparte, Cristina, porque vos no necesitas nada malo. Sí, es lo que me dicen. No tenés que culparte. Claro, y ahí voy, cuando veo en la provincia, digo, cómo le pegan a la gente. Lo único que se hace, Domi, que no me dejen la cara toda amoreteada, como yo a veces veo en alguna nota. Me pegaron, pero el cuerpo, me pegaron por todas partes. Qué cruel es, ¿eh? Una es terrible, terrible la maldad. Yo digo, pa, doctor, yo me pregunto a esta gente, ¿de dónde nació? ¿No tiene madre, no tiene padre, no tiene hermana, una sobrina? Yo no entiendo, a mí me criaron con todos los valores, doctor. Yo tengo 77 años. En mi vida yo le robaría una moneda a nadie. Al contrario, delante de mí, una vez a una persona se le cayó un fajo de plata cuando yo estaba por el centro. Y le dije, señor, señor, se le cayó el dinero. Ya uno, es de otra forma, ¿vio? Pero, qué sé yo, me viesen ahorcado, me viesen apretado, pero ¿para qué me pegaron? ¿Qué defensa tengo yo con dos tipos corpanchones como los que me agarraron? Ninguna, maldad pura. Ahora, ¿vos sabés si algún vecino tuyo puede tener cámaras de seguridad para ayudar a la investigación? Acá enfrente, sí, sí, vino la policía, acá enfrente justo hay cámaras y ahora van a venir, no sé de qué parking vienen, Magalí. Ah, van a venir de la brigada a mirar las cámaras y, bueno, para ver si lo tienen identificado. Cuando yo salí y puse el changuito en la vereda y apareció este señor, no había nadie, ni enfrente, coches parados, sí, por todos lados, porque yo vivo enfrente del laboratorio Casará y esta cuadra siempre está llena de coches. Pero no había nadie, no pasó nadie caminando, nadie, estuvimos él y yo solos en la puerta y ahí es cuando me mandó adentro. En las 12, ¿no? Más o menos. Y era más o menos las 12 del mediodía. Ustedes saben que hay una policía aquí por el laboratorio que va caminando y justo ella se tuvo que ir porque había otro hecho de inseguridad y se fue a atender ese hecho de inseguridad y en ese momento aprovecharon para atacar a Cristina. ¿Qué va a hacer, doctor? Es así. Es lo que hay, como se dice. Lo bueno es que estás bien, que no te dejó ninguna secuela, los dolores se te van a ir, te vas a operar de la vista, te vas a hacer una vida plena y normal. Lo único que puedo... Sí, lo único que puede ser, si me llegan a dolar las costillas, voy y, bueno, notan algo con una placa, que usted sabe, doctor, que las costillas no se operan, te fajan. Vas a ir por el doctor que te quedes tranquila con lo de la operación de la vista. Sí, a mí la otra vez me fajaron cuando me rompí las costillas. No se operan, no se operan ni se... Cristina, te mandamos un beso. Y bueno, y ahora juntar de nuevo... Te mandamos un beso y vas a ver que la operación va a estar. Quedate tranquila. Beso, Norbert. Sí, voy a buscar los medios, no sé cómo voy a hacer, pero bueno, lo tendré que juntar de nuevo. Vamos a dar una mano para que te operes sin problema. Muchas gracias, Cristina, un beso grande. Bueno, una vez más le digo que los admiro a los dos. Un abrazo, queridos. Amorosa, gracias. Chao. Qué barba. Levanta. Gracias.